¡Según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Nicaragua al menos 1.614 nicaragüenses han sido arrestados desde abril 2018 por su participación en las manifestaciones contra el régimen Ortega Murillo. Entre febrero y junio de 2019 hubo cientos de excarcelaciones de opositores en un intento de segundo diálogo con el régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, durante todo el 2020 el régimen Ortega Murillo continuó con las detenciones arbitrarias y recapturas constantes contra excarcelados políticos. Hasta el 7 de diciembre de 2020, la cifra de presos políticos se elevó a 110. El 34% de ellos son excarcelados que han sido recapturados. Los presos y presas políticas son 106 hombres, tres mujeres y una mujer trans recluida en una celda de varones. Maribel Rodríguez, excarcelada política de 36 años, era comerciante junto a su esposo antes de ser secuestrados en 2018 y pasar más de tres meses en la cárcel. Ese 5 de abril a las 3 de la mañana nos llegan a despertar y solo nos dicen a listas de mujeres que van para afuera. Obviamente lloramos porque quedan nuestras compañeras ahí adentro, las otras que faltaban ser liberadas. Oramos para despedirnos de ellas y les dijimos que nuestra lucha sigue allá afuera y lo sigue siendo. La verdad es que servimos más estando afuera que allá adentro. Y para mí el mayor dolor, aparte de todo lo que resistimos internamente, es estar encerradas y castigadas de una u otra manera, unos peores que otros, que es el dolor que sufren nuestras familias, de allegados y en sí, todo el pueblo de Nicaragua, porque ellos no saben ni qué es lo que nos hacen allá adentro, el diario. Hansel Vázquez es un periodista que luego de pasar 11 meses en prisión y salir bajo la ley de amnistía, ha sido uno de los ex herreos políticos recapturados en más de tres ocasiones y se ha tenido que cambiar de casa más de siete veces por el constante asedio. Esto no es libertad, esto es casa por cárcel. Mi país es una cárcel y literalmente he sido preso. Gonzalo Carrión, también exiliado y defensor de derechos humanos del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, describe que el Estado de Nicaragua se ha caracterizado por una sistemática y feroz persecución, donde no quedan a salvo ningún derecho de las expresas y expresos políticos y esto les ha obligado a desplazarse forzosamente. El régimen considera, por los hechos y el tratamiento, no los considera como personas con derechos, seres humanos con todos sus derechos, sino como enemigos. Hay desplazamiento ese interno y externo. Y con todo lo que se menciona es lo que se llama muerte cívica. Por la forma de persecución sistemática, materialmente imposible, en esa inestabilidad que caracteriza como consecuencia de la persecución, la imposibilidad material de conseguir un empleo estable. El desplazamiento forzado interno y el exilio ha sido la solución para muchas excarceladas como Ana Patricia Sánchez Moraga, quien se encuentra en un centro de refugio fuera de Nicaragua. Asimismo, le cambió la vida a Alex Hernández, quien también huyó a ese país de la represión generalizada y sistemática del gobierno. Llevo ya ocho meses exiliada. Yo estoy en un centro de refugio por el acoso que la policía se tenía hacia mi familia y hacia mi persona. Fue una decisión muy fuerte, muy dura. La tuve que pensar una y mil veces y junto a mi familia, porque primeramente no es tanto el que me exilio y ya está, sino es un asunto de... Es una prevención, es como resguardarse íntegramente. La policía prácticamente no solo tiene ahorita el poder de encerrar a la oposición, sino hasta de hacerle cosas peores. Yo recibí amenazas, recibí amenazas de muerte y de detención. Esto lo hemos recibido todas las mujeres que estuvimos interceladas. Hace dos años yo era una persona que trabajaba 24-7, yo tenía mi dinero, tenía mi casa, tenía mis cosas. Hoy soy una persona que trabajó esporádicamente. Hace dos años yo tenía una excelentísima relación con mi familia. Realmente mi familia está fracturada, perdí la conexión con la... Ya que con el 90% de mi familia. Hace dos años tenía un propósito de vida diferente al de hoy. La muerte cívica a la que el régimen Ortega Murillo les ha condenado no les quita su deseo de luchar por la libertad y justicia a pesar de las constantes violaciones a sus derechos e integridad personal cometidos dentro y fuera de la cárcel. Así lo manifiesta Alan Gómez, quien también fue secuestrado por participar en las protestas iniciadas en abril de 2018. Yo me acuerdo que yo gritaba bastante en la celda del Chipote que el propósito de Dios es más grande que cualquiera de nosotros en Nicaragua. Entonces eso te da un propósito bastante grande. Ya pensás que sí, por muy pequeña acción, en realidad querés que el país cambie. Desde aquel 18 de abril de 2018, que marcó una vez más la historia de Nicaragua, el pueblo no se ha rendido y diferentes organismos internacionales como la CIDH han reiterado su disposición para colaborar ante la práctica de detenciones arbitrarias y la imposición de un Estado policial que mantiene cerrados los espacios de participación democrática en este país. Los expresos políticos son blancos fijos de que siempre vamos a ser perseguidos y asediados. Porque saben nuestra postura. Es terrible tener que salir de tu país, donde estás con tu familia, donde tenés todo tu vida. Y tener que salirse solo es terrible. Todavía no era tiempo de regresar, no. O sea, quería estar en mi casa y realmente no, pues no. Tuví un día nada más en mi casa, en Cantarina, y estaban afuera los vecinos, los paramilitares, la policía se fue a poner afuera. Pero el objetivo de abril fue uno, meter preso al asesino y sus cómplices, y sus cómplices han crecido. Y ahora cada día son más. Por eso se salió a las calles. No se salió por otra cosa. Se salió para luchar contra el régimen. Luchar, llevarlo hacia la justicia, enfrentar a los presos. No darle una amnistía. No para darle impunidad. No para darle garantía. No para darle impunidad. No para darle impunidad. No para darle impunidad.